Vámonos al otro lado del estudio, ya está listo y preparado Jorge y Mayra. Adelante. Ceci, muchísimas gracias y pues bueno, para toda nuestra gente bonita de arriba, corazones, miren, ya estamos todo mundo acá muy navideños y llegó el momento de que se ponga también usted a mover las manitas para que trabaje y haga, no va a tener idea de lo que les va a enseñar Mayra que ya está aquí con nosotros, un hermoso pie de árbol y bueno, ahorita les va a contar, ya me dijo a mí todo, pues yo ya sé que voy a poner en mi árbol, no tenía idea, pero pues bueno, Mayra, qué gusto tenerte aquí con nosotros, oye, verte nuevamente y pues bueno, una idea práctica, económica. Sí, muy económica, la verdad. Sencillita y pues bueno, de tus manos tan preciosas a enseñarnos a hacer todo esto. Cuéntale a la gente qué les vas a enseñar a hacer. Pues vamos a hacer el pie de árbol y de una manera muy, muy fácil con el fieltro, el fieltro recuerden que es un material que no se deshila, es muy fácil de manejar y igual de decorar lo que le queramos poner encima, ¿sale? Entonces ya ahí la creatividad va a salir a flor de piel y vamos a decidir cómo lo vamos a decorar de acuerdo a nuestro hogar. Perfecto, buenísimo. Entonces el fieltro, ¿dónde lo puedo conseguir? El fieltro en las tiendas de manualidades, en las tiendas de telas especializadas. El metro anda aproximadamente 20 pesos, entonces con un metro le sale un muy buen pie de árbol y ya los adornos, depende de cada uno, entonces con 70, 80 pesos le sale perfecto, un pie de árbol muy bonito, sencillito, ya les digo, dependiendo de cada quien cómo quiera decorarlo, pero con 100 pesos, exagerando 100 pesos, podemos hacer nuestro pie de árbol. Perfecto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un metro de fieltro, cinta métrica, tijeras, cinta decorativa, ya sea espiguilla, fleco dorado, pistola y barras de silicón. Eso es lo básico. Oye, y casi, bueno, la pistola muchos tenemos en casa, la pistola de silicón. Sí, oye, ya lo debes de tener ahí como cualquier otra cosa. Buenísimo, entonces ya tenemos el fieltro. Tenemos el fieltro. Ahorita se los voy a hacer en chiquito para que sea más manipulable aquí en nuestra área de trabajo, pero regularmente el fieltro mide 1.20 de ancho aproximadamente. ¿Qué vamos a hacer? De nuestro metro lo vamos a hacer, a formar un triangulito para ubicar más o menos el espacio de un cuadrado, ¿sale? Bien. Y lo volvemos a doblar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Pues en nuestro fieltro de un metro completo nos va a salir la marquita aquí, sería aproximadamente de 50 centímetros. ¿Sale? Aquí, pues está pequeño, nos sale una marquita de 20 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo mido en el centro? Porque es la parte más pequeña que tengo. De ahí, para ir marcando nuestro contorno, nuestra circunferencia, desde el piquito hacia abajo voy a seguir marcando mis 20 centímetros que tengo aquí y es la manera de guiarme más sencilla para que pueda yo ubicar un medio círculo, ¿sale? Oye, y aparte, bueno, me encantó tu técnica, le vas dando como la vueltita a la cinta y vas haciendo los puntitos. Sí, aquí vamos a ir haciendo, te decía, la circunferencia para que nos quede de la mejor manera trazado. ¿Qué va a pasar? Aquí, si se fijan, son una, dos, tres y estas son cuatro piezas de tela. Está muy grueso, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un cortecito aquí. Un ejemplo, estas tijerotas, pues sí me van a aguantar los cortes de toda la tela. Oye, pero normalmente no tenemos unas tijeras tan profesionales como las tuyas en casa. Exactamente, entonces vamos a hacer un corte y ahí vamos a cortar la primera parte y luego así nos vamos a ir tela por tela. ¿Para qué? Para que no nos quede un corte mordisqueado en nuestro fieltro. Órale, oye, esa técnica es buenísima. Entonces, no se desespere, señora, vamos a ir parte por parte con paciencia, sacando nuestro círculo de fieltro en la base y de verdad lo demás se va súper fácil y rápido. Si se fijan, aquí le voy a ir continuando el mismo corte. Mira qué bonito. Y aquí el último. Perfecto. Tijeretazo, ¿sale? Anda. Ahora, ¿cómo le vamos a marcar la parte de la circunferencia del centro donde va nuestro arbolito, nuestro tronco? Igual, señora, si lo quiere hacer así rapidito, márquele con un vasito aquí, la circunferencia y así. ¿Para pronto? Sí, rapidito. Ah, mira. Si cree que lo puede hacer de otra manera, está perfecto también, ¿eh? Ese es mi tip, que pongo encima un vasito y lo ponga, este, de ahí lo marque. Y vamos a hacer lo mismo exactamente, ¿sale? A sacar nuestro círculo. Bien. Para, este, hacer la parte del centro, ¿ok? Súper. Y el último corte va a ser en uno de los dobleces. Si te fijas, aquí tenemos dos. Sí. En uno solamente. Ok. Vamos a hacer el corte. Bien. Y aquí tenemos nuestro pie de árbol. Ya de aquí depende de cada uno, cómo lo vamos a decorar. Bien. Como les comentaba, igual podemos usar el fleco en el contorno, algún tipo de espiguilla. Ok. Y, este, o alguna pasamanería dorada o ya del gusto que quiera cada uno. Ok, perfecto. ¿Sale? Oye, está súper lindo. A mí me encantaron con los flecos. Yo creo que sería como una muy buena opción ponerlo con estos flecos. Y, pues, bueno, ya es como la creatividad de cada uno, ¿no? Exactamente. Y la necesidad que tengamos en nuestra casa de que combine nuestro pie de árbol con el resto de la decoración. Perfectísimo. Entonces, ya iba a depender de lo que quiera agregarle cada uno. Todos estos detalles con nuestro mágico silicón se lo podemos ir pegando. Buenísimo. Igual, si no quiere ponerle todo el contorno para que no quede tan duro, a puntitos. Órale, oye, eso está genial. Tiene puntitos y no necesita que quede todo tieso nuestro pie de árbol y queda una muy bonita caída. Mira, te voy a enseñar. Este tiene puntitos y sigue estando la caída bonita de la tela. Mire, qué bonito. ¿Sale? Y no está así como tan tieso como dices. Todo tieso con el bordo de todo lleno de silicón. Mire, qué bonito. Son puros puntitos y se sostiene perfecto. Perfecto, buenísimo. Oye, Mayra, espérame antes de que vayamos a... Si alguien tiene dudas, ¿dónde te pueden contactar? En la página de Facebook, Manualidades con Mayra, estoy a sus órdenes. Ok, y tenemos una llamada, a ver, te la voy a leer así. Mario Alberto Vargas nos dice, saludos a todos en el staff, felicidades a mi esposa Mayra Pérez. ¿Qué tal? ¡Ande! Oiga, señora bonita y amigos todos de Arriba Corazones, déjenme enseñarles algo. Vean nada más qué cosa tan hermosa, ¿ok? ¿Quién cree que los hizo y quién cree que los trajo aquí para adornar nuestro hermoso set? Mayra, Mayra, qué cosa tan bonita, de verdad, hermosos. Por ahí anda, otro al ratito, se los vamos a enseñar para que lo vean. Pero quiero que se den cuenta realmente, cuando tenemos creatividad y ganas de hacer las cosas, el resultado aquí está y súper lindo y súper bonito para todos ustedes. Mayra, muchísimas gracias, de verdad, por todo esto. Y pues bueno, te invito para que nos acompañes a un corte y regresamos porque tenemos mucho más aquí en Arriba Corazones.